Emotion 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 No era un sueño Yo sé lo que me digo Me sigue ocurriendo Viene Pero esta noche la vi conmigo y sólo estaba esperándote cuando como cada noche cuando apareces pero esta noche todo ha sido distinto me despertaste y de pronto apareciste y te vi claramente eras tú muy claramente solamente fue un instante el que apareciste apenas tuve tiempo para reconocerte pero de pronto te vi tú me dejaste verme pero un sueño yo sé lo que me digo me sigo corriendo todo viene pero esta noche la vi conmigo Emotion 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 la misma la misma sensación de bienestar algo que ocurre desde que te fuiste después después ese sueño profundo que me lleva a una paz imposible claro de explicar a ese dar gracias a la vida que me has dado me creo de verdad yo soy un afortunado no era un sueño no era un sueño yo sé lo que me digo me sigue ocurriendo viene pero esta noche pero esta noche pero esta noche la vi conmigo conmigo Gracias. 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 Gracias.